Mientras mi papá y mamá y mi hermano se fueron a comer un restaurante voy a inventar tres Valentinas jajajajajaja. Creando y copiando persona. Copiando y clonando persona. Ya falta poco para que salgan las otras Valentinas y se van a llamar Valentina, Valentina y Jalentina. Hola soy Valentina. Hola Valentina soy Valentina. Hola Valentina soy Jalentina. Bien Valentina, Valentina y Jalentina vamos a la casa. Valentina como te atreves a inventar cuatro Valentinas los cuatro están castigados por 647.964.675.468 días.